¡Buenos días amigos! Pues aquí voy a cocinar un delicioso platillo italiano, Fettuccini Alfredo. Es a petición de mi sobrino que vive en Los Ángeles, California. ¡Saludos desde Tijuana, Baja California a toda mi raza! ¡Veamos los ingredientes amigos! Pues empezamos por citronar, un poco de ajo, aquí le puse un diente de ajo con aceite de olivo. Esto lo vamos a citronar. Entonces vamos a introducir unas 4 cucharadas de vino blanco. Ya bien citronado, le ponemos el camarón. Estos camarón ya están deslizados. Y ahora vamos a proceder a poner un poco de crema. Aproximadamente unos 250 gramos de crema. Y ahora le ponemos la pasta. Aquí son 250 gramos de pasta. Y ya por último le echamos queso parmesano, al gusto. Y un secretito para que sepa más rico todavía. Y entonces servimos. Y pues vamos a degustar. Vamos a hacerle así. Quiero ponerle un poquito más de perejil. Entonces vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!